Bandai es una juguetera y comercializamos productos evidentemente para niños. El cambio en el consumo de medios en la audiencia ha sido drástico últimamente, sobre todo de hace dos años para acá. Históricamente la televisión fue el medio para llegar a la mayoría de los niños. Ahora los niños conocen las marcas a través de plataformas como YouTube, entonces teníamos que estar ahí y fue cuando decidimos ver distintas estrategias de comunicación. El tema de juguetes tiene una temporalidad natural, por el tema de Navidades y Reyes. Tenemos principalmente una venta importante que se genera en octubre, noviembre y diciembre, que es el 75% de nuestro negocio. Y es muy importante poder llegar a su audiencia de la manera correcta y en el momento correcto. Si tú llegas después de ciertas fechas o ya no llegas al momento de la decisión de compra, ya se te pasó, ya se te fue la temporalidad. A mediados de diciembre, tenemos alrededor de cinco campañas corriendo para diferentes marcas y una de las marcas empezó a tener una gran rotación de producto. Entonces un día nos habla y nos pide que, por favor, paremos una campaña y movamos el presupuesto restante a una campaña adicional que necesitaba un apoyo mayor. Y la ventaja de esto es que, como las ventajas digitales, es que pudimos responder a las necesidades del cliente de manera instantánea. En cuestión de media hora, habíamos parado la campaña que nos había solicitado y empezamos a mover el presupuesto y poner un mayor apoyo en otra marca que lo necesitaba en ese momento. Al final el resultado fue muy bueno. Te puedo decir que eficientamos los costos en un 70% contra la propuesta inicial. Logramos reducir el costo por vista en un 50% de los anuncios, conforme al benchmark de la industria, ¿no? Que esto la verdad es un gran resultado que no habíamos visto previamente en México y prácticamente en América, ¿no? Creo que YouTube es un canal que te da muchas más posibilidades que lo que te daba televisión anteriormente. En tele le metías un spot de 20 segundos y ya está. Sabía si le llegaban a algunos niños, a otros no lo veían o había un cierto desperdicio. Nosotros vamos a saber exactamente a dónde se fue cada centavo de nuestra inversión. Podemos hacer muchas cosas que hacen que nosotros tengamos una propuesta de valor mucho más rica, con presupuestos mucho más accesibles. Creo que el futuro claramente es digital. Las audiencias ahí están. Apenas estamos probando lo que se puede hacer en digital y hay muchísimo camino por recorrer. Y sin duda lo queremos trabajar de la mano con Google.